¿Qué pasa? Vamos pues No veo gente Pero... Por si o caso Ey, azul, no te quedes atrás, eh No te quedes atrás, eh Pero también nadie Terminará en la arena O en el pasto Ey, juntos No se separen Cuidado con ir ahí Porque ahí van a salir los Van a salir los Estos Los soldados Y no van a joder la vida Literal No van a ir Qué mendigo No var Pero no 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 falei Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero por qué rompe eso? ¿Por qué rompes eso, brother? ¿Por qué rompes eso? Ok, vamos allá. Vamos acá. Ah, sí, ya lo rompió. Ya era para ir a esas arbustas. Ah, sí, ya lo rompió. ¿Qué pedo con la gente? Todo lo inicia, si vemos a alguien, procuramos que todo lo inicie el franco. Aquí disparamos fuerte y ya le damos nosotros. Bueno, primero agarra el azul, imagínate. Ven, brother. Ven, brother. Hay altura ahí. Creo que no hay altura. Ej, el rojo, el primero que le puedas dar, le da así. ¿Qué pasa? Ay carajo Quedan cuatro Ojalá no sean de un motín Ay que fue Juntos 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 Uy Me agrazo un poquito Unos buenos Ya la ganamos Unos treinta y cinco Unos catorce Ahí está Ya no es ahí Ay azul ¿Para cuándo mano? Agregame rojo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!